Acrobacias como estas podrás ver en el show acuático que organizará TN8 y Nika Action Sports Este 24 de marzo en el bello lago Cozibolca, específicamente en Marina Cozibolca, Granada La atracción principal de este evento serán Colin Harrington y Brandon Schitt, especialista en weight and skateboarding Colin Harrington es buenísimo a las tablas, le encanta el tour, patineta y además hace grabaciones para nuestro equipo, si tenés a Brandon Schitt que es lo mejor en kiteboarding, fue uno de los mejores selectados por el mundo de kiteboarding, de lo mejor del año El weightboard es un deporte en el cual se desliza sobre el agua encima de una tabla siendo arrastrado con una cuerda llamada palomir por una lancha también puede hacer la misma función una moto acuática, esta usualmente se desliza a velocidades de entre 18 a 24 millas por hora dependiendo de las condiciones del agua, el peso del deslizante, tamaño de la tabla y sobre todo la preferencia de la persona Siempre hemos estado viendo en el país donde podemos realizar estos deportes y nos caímos aquí en la Marina Cozibolca, el Gran Lago Cozibolca Otra diversión de la cual podrán disfrutar en este gran evento son las motos acuáticas que son un tipo de embarcación ligera con un sistema de conducción similar al de una motocicleta convencional La principal diferencia de las motos de agua con otro tipo de embarcación es que no usan hélice sino que son propulsadas por turbina Podemos encontrar de dos tipos, de recreo o deportivo y en dos modalidades Jet Ski Monoplaza o Roundabout Multiplaza Hay gran variedad de potencia desde los 50 cb hasta los 350 cb de serie y jet de hasta 163 cb Y para terminar de recrearte puedes deleitarte con los tubos flotantes que miden alrededor de 3 metros de diámetro donde se pueden meter al agua y anclarlo en cualquier parte, disfrutar del sol, de las compañías y de la adrenalina que te ofrece este pasatiempo